Después de que el servicio secreto descubriera cocaína en la ala oeste de la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que el presidente Biden esperaba una investigación exhaustiva. Sin embargo, después de 10 días, el servicio secreto cerró su investigación sin poder identificar de quién era la cocaína ni cómo ingresó a la Casa Blanca. En un comunicado, el servicio secreto manifestó la dificultad de señalar a una persona entre los cientos de visitantes que pasan por el área donde se descubrió la cocaína. El presidente Biden el viernes, saliendo de la Casa Blanca, no comentó. Además, no se aclaró el lugar exacto en el que apareció la pequeña bolsita con aproximadamente dos gramos de cocaína. Inicialmente, dijeron que cerca de la sala de crisis. El FBI buscó rastros de ADN y huellas dactilares, pero no encontró resultados definitivos. El servicio secreto informó a miembros de la Cámara de Representantes sobre los resultados. Revisando vídeos dentro y fuera del edificio, dijo que ninguna cámara de vigilancia proporcionó pistas para la investigación. Esto generó críticas de los republicanos. No pueden decirnos primero dónde encontraron la cocaína. Nos dieron tres ubicaciones diferentes. Este lugar, justo al lado de la sala de crisis. Muy poca gente llega hasta allí. Pero si no pueden decirnos quién lo trajo, qué más está pasando en la Casa Blanca. ¿No pueden contarnos? Entre tanto, el servicio secreto reveló que encontró marihuana dos veces en la Casa Blanca en 2022, mucho antes de que se detectara cocaína en la ala oeste. El servicio secreto tiene una unidad canina que detecta artefactos explosivos y riesgos biológicos, pero no drogas ilegales. Esto generó dudas sobre los protocolos de seguridad aquí en la Casa Blanca, pero la administración Biden dijo que está trabajando con el servicio secreto ahora para aumentar la seguridad y evitar así episodios similares en futuro. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias. Llajeuna combinada. ניicas.com nis ад Grundista.com Se begin, si esta in flashes provoca even a mirola.com